...entrañable y un promotor de esta convocatoria, quiero agradecerle a Max su presencia esta noche, decirle que es aliento, inspiración, quiero agradecerte Omar por tu aliento de joven y porque sé que te has esforzado y por mérito y esfuerzo evitar esa decepción, tener una beca, regresar a la escuela y no solamente Omar lo ha hecho para él, Omar logró que en su comunidad 20 jóvenes más regresaran, se incorporaran a estudiar por mérito, por esfuerzo y por estas ganas de salir adelante. Así que Omar me llevo tu compromiso, pero también tu aliento y tu convicción y te pido que me ayudes a mover las almas de los jóvenes para ganar la presidencia de la República. Y por supuesto, quiero agradecer a Celi, tu mensaje, tu fuerza, tus palabras y también la convicción, como me decías, de que las mujeres de Guerrero son guerreras y que con las mujeres de Guerrero ganaremos primero la elección interna dentro de un mes. El próximo mes, el 5 de febrero, a esta hora ya debe haber candidatura presidencial. El próximo mes a esta hora, 5 de febrero, yo tengo la convicción de triunfo, yo tengo el anhelo y la certeza que con cada una y cada uno de ustedes, esa jornada electoral del 5 de febrero, cuando se canten los votos de cada casilla, lograremos refrendarlo, que hoy reflejan las encuestas y habrá candidata a la presidencia de la República. La convicción, la convicción, la convicción, la convicción, la convicción, y les haremos, y les haremos con sus sueños, con sus anhelos, con los sueños y anhelos de millones de mexicanos. Agradezco a las delegadas, a los delegados que aquí están, su presencia, su compañía, su trabajo, decirles que son una gran fortaleza en esta contienda, que conocen ustedes a la ciudadanía, que saben dónde están sus necesidades, dónde están sus sueños, y vamos a construir esa propuesta y esa plataforma que merece Guerrero. Como lo decía Jorge, he visitado Guerrero en muchas ocasiones. Lo hice de pequeña, al lado de mis padres, de mis hermanos, lo hice después como secretaria de Desarrollo Social, aún antes. Venía yo a las cámaras de comercio, venía yo a Coparmex, venían las luchas que teníamos los organismos intermedios por la libertad, por hacer poderosos a los ciudadanos, y por eso le agradezco a esta asociación civil que esté presente y voy a venir. Voy a venir a su encuentro, voy a venir a escuchar las voces ciudadanas, porque ustedes son el propósito de Acción Nacional. Acción Nacional nacimos hace 72 años para darle poder al ciudadano, porque es el ciudadano lo que nos permite estar acá, y esa es nuestra tarea y nuestra obligación. Yo por eso soy panista, por eso estoy orgullosa de ser panista, porque es el partido de los ciudadanos, porque es el partido de la democracia, porque es el partido de las libertades. Y eso es lo que me permite decir fuerte, el pan no tiene dueño, los dueños del pan son los ciudadanos, a ellos los debemos, ellos son nuestra causa, ustedes son el motivo más importante. Estoy aquí porque Guerrero significa muchas cosas. La montaña de Guerrero y el que era entonces un municipio más pobre. Guerrero me significó caminarlo, como decía nuestra buena amiga, de costa a costa y de norte a sur. Conozco Guerrero y llamo a Guerrero. Conozco de sus carencias, conozco de sus mujeres que acarrean agua, que padecen violencia, que no conocen el mundo de las letras. Conozco también de los jóvenes que no pueden seguir en la escuela y por eso es urgente fortalecer el programa de becas. Y por eso he declarado y lo seguiré haciendo. Quiero ser la presidenta de la educación. Quiero que la educación sea y será la prioridad de nuestro gobierno panista y ciudadano. Porque no hay mejor apuesta que la educación. Porque es el puente para la equidad. Porque es la apuesta máxima de libertad. Y por cada vez que invertimos en una mejor educación, lo hacemos en una ciudadanía más libre, más exigente, más participativa, que pierde miedo y se vuelve valiente y puede exigir mejores gobiernos. Conozco también la grandeza de Guerrero. Conozco su pobreza y conozco su espíritu emprendedor. Aquí vine muchas veces a trabajar al lado de mi papá. Les quiero contar un poco quién soy yo. Antes de eso, quiero darle las gracias. Hoy es un día para dar gracias. Les dejo a dar las gracias por su trabajo, por su confianza, por su respaldo. Porque aquí están presentes de distintas regiones de Guerrero. Aquí está Taxco y Chimpancico. Y está Tierra y Colorado. Y aquí, por supuesto, está Apulco. Y aquí están de la montaña. Y vienen también de las costas. Y ya de Iguala, por supuesto, de Iguala están aquí. Y ya me vinieron a saludar algunos que han viajado 12 horas para llegar a esta convocatoria parista y ciudadana. Están ustedes aquí sumando esfuerzo y voluntad. Me preguntaban en la conferencia de prensa qué va a hacer usted con este pan en Guerrero que tiene el método de consolidarse y de crecer. Hoy vengo a ver a mis panistas de Guerrero. Les vengo a dar las gracias porque terminamos el año con la encuesta del periódico Reforma. Y en esa encuesta el 62% de los panistas se manifiestan a favor de esta propuesta. Se manifiestan a favor de este proyecto. ¿Listo? Muchas gracias. Aquí está la encuesta. Esta encuesta refleja las voces. Refleja el ánimo de los panistas. Y me comprometo y me comprometo ante todos ustedes a no rendirme, a no cansarme, a ser un factor de unidad y de cohesión para llegar a esa boleta electoral, para enfrentar los desafíos, para demostrar por qué somos la mejor opción para gobernar y para ganar el primero de julio de este año la presidencia de la república. Esa es la encomienda, ese es el reto, ese es el compromiso. ¿Lo vamos a hacer? Claro que se puede. Y claro que lo vamos a construir juntos. Cuando paso y los voy saludando, me dice, Josefina, vas a ganar. No, no les digo, vamos a ganar. Lo vamos a hacer juntos, lo vamos a hacer unidos, lo vamos a hacer como no sabe hacer el pan. Chavos, preparen sus maletas para que me acompañen a todo el país para llevar esa fuerza y esa alegría que merece a cada rincón del país. Van a venir conmigo desde hoy en las nueve de dos pero conmigo, me parece muy bien. Hoy que venía ¡Vamos a ganar a mi de Dios! ¡Vamos a ganar a mi de Dios! Yo me voy a reunir a Guerrero en Cuernavaca donde también me reuní con la militancia. Pensaba todo lo que ha pasado en mi vida aquí en Guerrero. Soy la hija de un comerciante. Mis papás son de Tecitán, Puebla, de una familia muy humilde. Mi abuela, paterna, a la cual ya no pude conocer porque murió muy joven. Era una mujer muy trabajadora y generosa. El día 24 de diciembre fui nuevamente a su casa en Tecitán, Puebla. Era una mujer que vivía de manera muy sencilla. Era una mujer muy generosa. Y se las daba y se las ingeniaba para salir adelante. Y mi papá vino a México a vivir con mi mamá con dos hijos esperando la tercera, yo soy la cuarta, y sin nada más que sus sueños y sus ilusiones. Llegaron a la ciudad de México y abrió un pequeño comercio de pintura y recuerdo que siendo muy niña, en aquella época donde los niños todavía obedecíamos a los papás, en aquella época donde todavía los papás gobernaban las familias y no como hoy los niños, algunos abuelitos jóvenes me dicen me encanta cuando vienen mis nietos, me da más gusto cuando se van porque ahora ellos gobiernan las familias. Pero en aquella época mi papá cada sábado me despertaba y me decía a trabajar a la tienda. Me recuerdo yo era muy pequeña, no sé cuántos años tendría ya y le decía papá no alcanzo a mirar el mostrador y me decía pues si no alcanzas el mostrador súbete a un galón de pintura y tienes que aprender a trabajar. Y en ese galón de pintura subida aprendí lo que es el comercio, aprendí cuánto cuesta ganarse cada peso, aprendí la alegría de ver entrar a un cliente y que comprara algo y que cayera algo en la caja registrador y nunca me cansaré de agradecerle a mi papá que me haya enseñado a trabajar desde pequeña porque hoy los puedo mirar de frente y les puedo decir a todos ustedes que manejé dos presupuestos muy grandes el de Cedesol y el de la Secretaría de Educación Pública y nunca me tomé un peso que no me perteneciera. lo que se necesita el trabajo y el esfuerzo que niña vivía en la colonia petrolera aunque nací antes en la 20 de noviembre en mi casa primero no había dinero para el hospital y luego era muy fácil que uno naciera en su casa no era tan complicado como ahora y luego estudié en la escuela pública y la vida nunca deja de sorprenderme en una pequeña casa de la colonia petrolera recuerdo que afuera de mi casa se rentaba un pequeño local para una lechería de Nicosa quien me diría que años más tarde siendo secretaria de Cedesol sería la responsable de todas las lecherías de Nicosa del país pensar que ahí estaba afuera en ese pedazo de la casa y que aparte también de mi familia así que como muchos de ustedes fui a la escuela pública a la primaria a la secundaria a la vocacional del Politécnico y ahí pude estudiar mi vocacional y una carrera técnica al mismo tiempo y por eso creo tanto en este sistema educativo y por eso quiero que los jóvenes de bachillerato puedan ir a estudiar el bachillerato y al mismo tiempo una carrera técnica si así lo deciden porque ese es un camino de formación de disciplina de esfuerzo y de incorporación también al mercado laboral esa es parte de mi vida me vine a la sociedad civil por eso vengo de donde ustedes y la generosidad del pan me permitió llegar al congreso conocí a Carlos Medina y a Pancho Barrio y a Ernesto Rufo que está en esta pre-campaña y Carlos Medina también está aquí y está Francisco Ramírez Acuña y está Juan Carlos Romero Gix y como ellos tenemos panistas muy destacados pues llegué al pan por invitación de Carlos Medina un día me diría en León Carlos Medina ya no es suficiente con que defiendas desde los organismos intermedios tienes que venir de hacer política al pan José Pina me acuerdo que le dije Carlos yo no estoy hecha para la vida del partido dijo nadie está hecho hasta cuando llega y tú eres ciudadana y tienes que venir al pan en 1997 llegaba yo a vivir a la ciudad de Chihuahua y me habló Carlos Medina y me dijo ya tienes tu cita con el presidente del pan con Felipe Calderón que en aquella época era el presidente del partido dijo ya le pedí que te reciba que te conozca a ver si te autoriza para que busques una candidatura a la diputación y recuerdo que le dije a Sergio recién llegando a Chihuahua con nuestras hijas pequeñas oye mañana me voy a México voy a conocer a Felipe Calderón ¿ya qué vas a conocer a Felipe Calderón? es que quiero ser diputada del pan y entonces volteó y me dijo mira yo te he apoyado en todas tus temeridades pero en esa no porque la política no es para gente decente recuerdo que le llamé a Carlos Medina y le dije creo que acabo de perder mi cita con la historia y no fui a la cita con Felipe Calderón y aprendí dos cosas muy importantes ese día que la política a la política le urgen ciudadanos a la política le urge gente decente a la política le urgen mujeres y hombres y jóvenes que no vengan a tomar lo que no es suyo que no vengan a lucrar con el puesto público que no vengan a firmar contratos de impunidad a la política le urgen mexicanos que amen entrañablemente a México y lo segundo que aprendí es que nunca más volví a pedir permiso porque me fue la única vez que me pedí así que nunca más volví a pedir permiso y así llegó el año 2000 y volví a insistir Carlos Medina Plasencia le dije Carlos me voy a tomar un año sabático porque he viajado mucho y vi todo lo que hacemos todos de trabajar en exceso y me dijo Carlos Medina llena el formato Josefina total no te cuesta nada y mándalo al PAN y efectivamente ese día no le avisé a nadie así que llené mi formato lo mandé al PAN faltaba una hora para cerrar el registro y me vuelven a hablar y me dicen no, no, no está mal llenado tienes que poner el nombre de un hombre que te acompañe en la fórmula y le hablé a una buena amiga mía de Ciudad Juárez bien panista de corazón le dije Gilda ¿a quién anotamos? le dijo yo conozco un hombre serio un panista de primera que se llama Abelardo Escobar le dijo yo no lo conozco dijo apúntalo de todas maneras ni vas a quedar y entonces apunté Abelardo Escobar que por supuesto nunca se enteró que lo había apuntado y nunca lo había saludado hoy le agradezco esa recomendación de un hombre honorable a mi buena amiga donde hubiera apuntado a otro eso fue un miércoles y el viernes me vuelven a hablar y escucho voces que quería mucho me saluda Luis Felipe Bravo me saluda Pancho Barrio me saluda Carlos Medina Salvador ventral del río y yo empecé a sentir un ánimo muy especial dije ¿por qué me saludarán todos estos personajes al mismo tiempo? responde el teléfono también el jefe Diego dice mire yo a usted todavía no la conozco en persona lo único que me preocupa de ustedes es que quiera andar matando a los hombres con eso de Dios mío me ayuda por favor dijo pero fuera de eso me cae usted muy bien y al finalizar la ronda toma el teléfono Carlos Medina para decirme eres por consenso del C nuestra candidata plurinominal y vas en el primer lugar de la lista y así así llegamos a la acción nacional lo primero que se me vino a la mente fue dos cosas como le cuento a Sergio que ya está decidido y como voy a conocer a Belardo Escobar para decirle que ya quedamos aquí en la fórmula así de que quiero contar esta historia porque este es el pan generoso porque este es el pan ciudadano porque este es el partido al que le debemos hoy hoy es tiempo de venir y preguntarle al pan ¿qué más hago por ti? es tiempo de venir y preguntarle a México ¿qué más necesitas de mí? queridos panistas estamos a menos de seis meses de la elección presidencial dentro de seis meses el cinco de julio ya pasó la elección presidencial hoy nos convoca México hoy nos convoca la patria hoy es tiempo de decir presente aquí estamos para dar lo que nos toca dar sin duda sin miedo sin titubeo con valor con decisión moviendo esas almas que decía Maquillo sí yo fui una de las paristas que salí cuando Maquillo cruzó el Estado de México me emocionaba ver a Maquillo me emocionaba verlo parado en las torres de satélite diciendo tal vez no gane la presidencia de la República pero voy a hacer un agujero de mi tamaño para que por ahí cruce la democracia y la democracia crució cruzó el Maquillo un agujero de tamaño que necesitaba México y así así empecé a caminar el país y enamorarme de acción nacional quiero decir hoy que llegué a Acapulco y que vi Puerto Marquez y le decía Jorge Camacho aquí aprendí a nadar en esta playa de Puerto Marquez aquí venía a trabajar a las tiendas de mi papá años más tarde cada vez que había vacaciones era un pedazo de vacación y un pedazo de ir a trabajar a la tienda para aprender la cultura del trabajo del medio de que nada es gratis de que todo nos cuesta y nos toca dar parte de nuestra vida y de nuestro esfuerzo también aquí en Acapulco tengo una hijada que quiero mucho que es una niña ejemplar que es una vida de esfuerzo que nunca se ha rendido ella es Rosita y está aquí conmigo esta noche y es una niña que fue recibida con mucho amor así que Rosita cuando tengo momentos difíciles pienso en ti y en que nunca te has rendido y tu espíritu me da luz y quiero decirte que me emociona verte tan grande y tan fuerte y que eres también mi esperanza gracias Rosita por estar aquí esta noche volviendo dice Ernesto Rufo dice Ernesto Rufo algo muy importante Ernesto Rufo dice que la patria no es una pintura y no es una consignatura Ernesto Rufo dice que la patria son nuestros amores que la patria son nuestros hijos que la patria son nuestros padres que la patria son nuestros hermanos que la patria es nuestra pareja que la patria son nuestros aijados que la patria son nuestros amigos yo quiero ser presidenta de México por mis tres hijas y por sus hijos quiero lo mejor para nuestros hijos quiero ese México que algún día fue y que ya no es quiero ese México donde creíamos en la policía ese México cuando mi papá me decía si te pierdes no te mueves busca un policía dale la dirección y el teléfono de la casa y dale la mano y él te va a regresar a la casa yo sé que hoy salvo que quieran extraviar a uno de sus hijos casi nadie le diría o le daría ese consejo y sin embargo gracias Rosita sin embargo ese México tiene que volver ese México tiene que regresar porque es en México que si es posible queridos panistas esta noche quisiera darles cuatro mensajes muy concretos el primero de ellos que para ganar necesitamos estar unidos necesitamos tener cohesión no podemos ni es tiempo para división entre los panistas no podemos tener un grupo confrontado con el otro es tiempo de reconciliación y de unidad en el pan no solamente en el discurso también en los hechos yo los invito a que si hay alguna diferencia la dejen guardada hasta el 2 de julio ahí se las guardamos el 2 de julio regresan por ella en el pan hemos aprendido que cada vez que nos unimos siempre ganamos pero cada vez que nos dividimos aún pudiendo ganar elegimos perder cuando sale un candidato o una candidata de un grupo y el otro grupo decide no acompañarlo en ese momento se perdió la elección ya ni siquiera hay que ir a la boleta electoral de pronto voy a algún comité municipal y nunca falta alguien así ahí está el presidente del comité diciéndole ya señor o señora ya vamos a voltear la página ya vamos a escribir una nueva historia ya no cuente usted todos los agravios que tiene con el pan y pide la palabra y todo el mundo dice vamos a ver de qué habla y vuelve a hablar 45 minutos de lo mismo que si a mí me tocaba la candidatura que yo siempre partí volantes que mi papá fue fundador del pan que por qué a mí no me apoyaron que ahora yo ya no tengo ganas de trabajar en el partido no volteen a ver a nadie eso no sucede el guerrero eso solo sucede en San Luis Potosí o en Aguas Calientes y hoy es tiempo de reconciliarnos no es tiempo para panistas cansados si alguno está cansado vaya a descansar esta noche y aquí lo esperamos mañana con nuevos fríos con un año renovado con un año esperando para volver a trabajar no es tiempo de panistas enojados con el pan es tiempo de formarnos en la lista de los deudores y no de los acreedores yo quiero ser un factor de unidad en el partido y voy a luchar para llegar el 5 de febrero con todos los panistas unidos de México solamente unidos ganaremos la presidencia de la república hoy les vengo a pedir que me ayude que me ayuden a ir a buscar a los panistas que no están aquí a los panistas que tal vez han perdido el ánimo la esperanza hoy les pido que vayamos a buscar a cada panista pero también a los cimadanos esta elección la vamos a ganar en alianza con los cimadanos vayan por favor cuadra por cuadra casa por casa rincón por rincón faltan menos de seis meses para la elección presidencial es la elección más importante del siglo XXI porque con lo que decidamos el primero de julio vamos a vivir el resto de nuestra vida y México no merece regresar al pasado no podemos regresar al pasado para construir el futuro tenemos razón en los palistas para estar orgullosos hemos hecho un gobierno responsable en lo económico tenemos un programa de oportunidades que ha crecido como nunca antes las becas llegaban a secundaria o llegan a preparatoria tenemos la cobertura universal de salud con el seguro popular tenemos infraestructura tenemos cuidado del medio ambiente tenemos un gobierno que rinde cuentas y tenemos un gobierno que no nos ha endeudado como otros gobiernos en los estados del país el gobierno ha sido responsable es tiempo que los palistas digamos que hemos hecho bien tenemos un presidente que ha sido valiente y que ha enfrentado con decisión al crimen organizado y frente al crimen organizado no puede haber negociación ni tregua alguna no vamos a negociar con quien secuestra no vamos a negociar con quien extorsiona no vamos a negociar con quien lastima la vida de nuestros hijos y de nuestra familia frente a ellos su decisión la mentira el banco del público su vida me preguntaba un periodista de Veracruz usted no tiene miedo para enfrentar al crimen organizado por supuesto que no tengo miedo como querer gobernar México teniendo miedo y no tengo miedo porque ustedes están aquí y me acompañan y no tengo miedo porque ustedes me dan la fuerza y las policías para salir adelante les riego a este periodista porque me lo preguntaban por el hecho de ser mujer le decía déjeme contestarle ahora como mamá que también soy claro que no tengo miedo hay de aquel que se atreva a tocar a uno de nuestros hijos porque sabrá de lo que sí somos capaces las mujeres mexicanas primero unidad queridos paristas después necesitamos generosidad que es la generosidad lo que ustedes hacen aquí esta noche han sido generosos de estar aquí pudiendo estar en otro lado han sido generosos con su tiempo y con su esfuerzo les pido todavía más necesitamos todavía más les pido una hora diaria de su tiempo dos horas a quien me lo pueda dar tres horas y si es posible más no las pido para mí las pido para México yo quiero un guerrero seguro quiero un guerrero sin impunidad y sin corrupción quiero un guerrero con educación de calidad donde las plazas nunca más se vendan y sea por mérito y por esfuerzo propio aquí hay maestras y maestros que me saludaron a mi llegada les pido a las maestras y maestros que me acompañen en esta jornada preelectoral y luego me lleven a la presidencia de la república con ustedes quiero construir este guerrero más libre este guerrero más fuerte este guerrero más justo quiero un guerrero que aproveche sus litorales y su mar quiero un guerrero que no esté contaminado con sus fríos limpios con sus costas a salvaguarda con su montaña también quiero un guerrero orgulloso de ser guerrero por su historia pero sobre todo por su presente y también por su futuro eso solo lo lograremos si saliendo de aquí vamos a hacer un ejército incansable de trabajo me emociona mucho que vengan los niños a estas convocatorias me decía la presidenta de Costa Rica los niños no bojan pero si ganas el corazón de los niños serás presidenta de la república y eso lo creo profundamente lo creo que con ellos lo que nos hará un propósito mejor y distinto así que les pido esa generosidad del par me gusta contar siempre una historia de don Luis H. Álvarez porque es el parista que más admiro porque don Luis es mi héroe viviente es el parista que fue a Chiapas y cuando salió de las comunidades indígenas le decían Tatik Luis papá Luis es el parista que tuvo acuerdos con Everto Castillo y en una gira de trabajo me diría don Luis H. Álvarez como extraño a mi amigo Everto que se murió tan joven él es mi héroe viviente y don Luis me contó esa generosidad que solo tiene acción nacional siendo muy joven era muy amigo de don Manuel Gómez Corinto imagínenselos hace no sé cuántos años y me dice don Luis que don Manuel lo invitó porque iban a seleccionar al candidato del PAN a la gubernatura de Chihuahua era seguramente un fin de semana y cuando don Luis le avisó a Blanquita a su esposa que iba a ir a ese evento lo primero que Blanquita le dijo es lo que nos han dicho nuestras parejas a todos los que estamos aquí Luis dice te ocurre meterte a ese partido tú no eres político Luis tú eres empresario tú no le sabes a eso de tu amigo Manuel dice don Luis que le prometió a Blanquita bajo ninguna circunstancia extrimirse al PAN dice don Luis que llegó a la convención del PAN en Chihuahua imagínense hace sesenta y tantos años y no es que más cuántos paristas podría haber queriendo ser candidato a la gubernatura de Chihuahua y dice don Luis que había dos candidatos y cuatro grupos para que vean que es una historia añeja en acción nacional o sea no empezó aquí en Guerrero y tampoco empezó en los días actuales total que dice don Luis que nunca se pusieron de acuerdo y al final no hubo candidato a la gubernatura dijo voy a consolar a mi amigo Manuel porque le salió muy mal la convención del PAN llegó abrazó a Manuel Gómez morí y le dijo Manuel ¿qué vas a hacer? y volteó don Manuel se le quedó viendo y le dijo oye Luis ¿y tú por qué no? no, no, no yo no me mata blanca lo primero que me dijo es que no me metiera ni por ocurrencia al PAN y quién te dijo que tienes que meterte al PAN para ser candidato a la gubernatura de Chihuahua dice don Luis que nunca se le hizo tan largo el regreso a su casa y regresó a comer dijo le ofrecí un buen tequila blanca y yo me bebí un par más y cuando terminamos la comida blanca me preguntó lo inevitable no te metiste al PAN absolutamente en obra aquí honré la palabra que tenía esta mañana solamente prepárate porque soy candidato a la gubernatura de Chihuahua así llega el año sucesivo es la historia de Don Luis creo que es importante recordarlo porque si don Max pudiera hablar ahorita y compartir nuestra propia historia nos diría lo que significaba ser panista en ese entonces ser panista en un estado que no era panista ser panista era un ahogazo ser panista era ser sujeto de persecución y auditorías fiscales ser panista era arriesgar el patrimonio la familia y a veces un poco más ser panista era perder amigos en la sociedad no todo el mundo se quería andar juntando con un panista no era una buena recomendación ser panista y aparte menos cuando nos robaban todas las elecciones o las perdíamos porque no juntábamos los votos en caso ser panista era ser bastante valiente y tener convicciones muy firmes y la única manera de honrar a panistas como Max como don Luis como don Manuel como Castillo Peraza como quienes han hecho posible este partido es salir y hacer lo que el pan sabe hacer para ganar hacer un trabajo voluntario hacer un trabajo sin pedir nada a cambio sin andar cobrando por lo que hacemos ¿a qué hora en el pan dejamos ese espíritu voluntario de entrega incansable? ¿a qué hora perdimos ese pedazo de valor y de arrojo y de entrega? es momento de recuperar esa alma panista de ir a mover las almas del pan de ir a convencer y convocar es momento de volver a ganar la presidencia de la República a eso le he pedido hoy a que ver a los hermanos animados a darle la presencia del equipo junto a la unidad y la generosidad necesitamos la convicción de triunfo que cuando nos pregunten si vamos a ganar digamos con firmeza y convicción absolutamente sí que la niñada sí señor patente el caldo patente el caldo que la amiga es la mejor José Espina sí señor que la amiga está mejor José Espina sí señor el chino está preparado para una mujer ¿Qué piensan ustedes? Los chinos dicen que las mujeres sostienen la mitad del cielo Pues en México hay mujeres que sostienen el cielo entero Y hasta uno que otro marido Así que díganme si México no está preparado para ser conversado por una mujer Pero yo quiero ser presidenta, no solo por ser mujer Lo quiero ser porque conozco y he caminado mi país Porque sé cómo se solucionan los problemas Porque he tomado decisiones y nunca me he doblegado frente a poderes muy importantes Porque he respetado la vida institucional Porque conozco el dolor de la pobreza Pero también la grandeza del esfuerzo y la capacidad que tenemos los mexicanos Porque esa es nuestra oportunidad para construir el siglo más luminoso de la historia Y la cuarta petición Les he pedido humildad Les he pedido generosidad Les he pedido convicción de triunfo La cuarta es lo que ha sucedido en este salón desde mi llegada La cuarta es alegría, panistas Tenemos que ir a hacer una campaña Por la mayoría de los mexicanos Por la mayoría de los mexicanos Por la mayoría de los mexicanos Por la mayoría de la acción Y por la mayoría Nadie sigue ¡Claro que se quieren! ¡Claro que se quieren! ¡Claro que también se quieren! ¡Claro que se quieren! ¡Claro que se quieren! ¡Claro que se quieren! ¡Claro que se quieren! Solo así La gente nos va a seguir Nadie sigue a un partido triste Que sea un triste partido Ya tenemos suficiente Convivir con alguien deprimido O víctima en la familia Es tiempo de ser aliento Y constructores de una esperanza genuina No seamos como aquellas mujeres Que llegan el día domingo y les preguntan ¿A dónde quieres ir? A donde tú quieras, gordito Y el pobre gordito entre crisis nerviosa Porque después de 10 años Perdón Ya todos los señores Entran a la clasificación De gordito Ni el trabajo de la suegra Del nombre de pila Si yo terminando el evento Grito gordito Voltean más de 100 Por lo menos No tengan la menor duda A donde tú quieras, gordito Y el gordito entre crisis nerviosa Y lo primero que se le ocurre Porque luego no se le ocurren muchas cosas Es llevarlos a comer a casa de su mamá Y empieza el domingo tormentoso Y empieza la cara de este tamaño De pati Que había amanecido Medianamente satisfecha y potente Y el marido de reojo se da cuenta Que no fue la mejor decisión Así que apura la comida El lavado de los platos Que todavía está peor Y le dice Ya vámonos A donde quieres ir, pati Vamos al cine ¿En qué película quieres ver? La que tú elijas Gordito Y el gordito Que se muere de ganas De ver algo suficientemente emocionante Nos llevará a ver Terminator 57 Y la cara que ya era medianamente larga Se da convirtiendo en absolutamente larga Y la pantalla salpica de sangre Y él está absolutamente emocionado Y prefiere mejor Ya no volver A esas alturas del domingo Lo mejor es ya no volver Y cuando llegan a casa La cara será de este tamaño Y como dará un buen amigo mío Se vuelven sordas, mudas y ciegas No nos oyen No nos hablan No nos ven El gordito respira hondo Agarrará valor Y enjundia Y nos preguntará ¿Qué te pasa, pati? Y nosotras le contestaremos En el peor momento A las mujeres nunca nos pasa nada Y dentro de nosotras decimos Que adivine el condenado Que le fuentes O como aquellas que llegan y dicen Es que no me sacan Los domingos Pero le digo Tú recuerda que eres mujer No eres mascota Tú salte y da la vuelta A la manzana O haz todo lo que quieras ¿Qué les quiero decir con esto? Es el momento de tomar Las reglas de nuestra vida De nuestras decisiones Y de resolver Lo que le toca resolver A cada uno Por la vida del país Este primero de julio No podemos contestar Lo que tú quieras Este primero de julio No podemos responder ¿Cómo sé? Este primero de julio Tenemos que responderle a México Que responderle a nuestros hijos Con la mejor apuesta democrática Ciudadana Y de libertad Que se llama Acción Nacional Hoy Yo vengo Frente a ustedes Les vengo a poner A la orden Mi historia de vida Mi esfuerzo Mis sueños Y mis convicciones Me vengo a poner Frente a ustedes Y a refrendar Mi compromiso De no cansarme De ir a esa contienda interna El 5 de febrero Y estar Por vez primera En los 72 años De nuestro partido Ser la primer mujer Candidata a la presidencia De la república Hoy Hoy Vengo Vengo a pedirles A los jóvenes Que me lleven A los pilos Con su alegría Con su trabajo Con su entusiasmo Con su pasión Claro que se puede Vengo a pedirles A todos los hombres De guerrero Que con esa envidia Y esa pasión Me acompañen A la presidencia De la república Le agradezco Mucho A Max Su presencia Le quiero decir Que me aliente Y me fortalece Le quiero pedir Que me ayude A ganar Que me ayude Con su trayectoria Y con su amor A México Les vengo A pedir A cada mujer A cada una De ustedes Que sea un pedazo De mí Les vengo A pedir Que sean mis piernas Que sean mis brazos Que sean un pedazo De mi alma Que cada una Sea una candidata En acción O una precandidata En acción Y que lleven Mi mensaje A cada rincón De guerrero Que si una noche Se sienten Muy cansadas Y todavía Nos queda Una cuadra Por visitar O una casa Por visitar Recuerden Que esa casa Puede darnos El voto Que haga la diferencia Recuerden Que esa casa Puede darnos El triunfo A la presidencia De la república Yo viví Al lado Del presidente Calderón El 2 de julio De 2006 Y me acuerdo Que muy temprano Empezaban A llegar Los votos Veíamos Las encuestas En pantalla Y yo quería Más votos Del pan Era todavía Muy temprano Ese domingo Y entró Un panista Maduro Y me dijo No te preocupes Josefina Lo que pasa Es que los panistas Primero van a misa Y luego van a votar Así que Yo les vengo A hacer una propuesta Hoy Les vengo A proponer Para los que van Para los que van a misa Vayan el sábado En la noche Que si valen Para el domingo Luego Vengan a votar Temprano Sean los primeros En inaugurar Esta fiesta De participación Ciudadana Y después De votar Si todavía Sienten Que hace falta Pueden ir a cumplir Con los servicios Religiosos También Del domingo Que no nos cae Nada mal Pero lo que les quiero Decir Es que tenemos Todo Para la noche Tenemos todo Para seguir Gobernando Y ampliar Las libertades Para millones De mexicanos Tenemos La fuerza Tenemos La historia Tenemos La plataforma Tenemos El carácter Tenemos El ánimo Ciudadano Ahora Todo Depende De que los Paristas Hagamos la tarea De que los Paristas Querramos Volver a ganar De que los Paristas Estemos Unidos De que Seamos Incarcables De que Tengamos Alegría Y tengamos Comisión De triunfo Tenemos Que construir Esperanza Y ánimo De participación Vienen Días Desafiantes Vienen Días Que no van A ser Sencillos Pero Para eso Nos hemos Preparado Para eso Estamos Aquí Esta noche Yo mañana Me voy A Michoacán Y pasado Mañana A Tabasco Y el domingo A Veracruz Y el lunes A Quintalarró Y a Campeche Y cada día Seguiré Caminando México Porque es la única Forma que tengo De hacer Política Porque nada Se compara Con mirarlos Porque nada Se compara Con sentirlo Cerca Porque nada Se compara Con mirar Sus rostros Y sentir Sus almas Porque es el camino Que he encontrado Para ganar La elección Interna Y después La presidencia De la república Pero por si no Me alcanza El tiempo De caminar Todo guerrero Caminen Guerrero Por mí Sean Un josefino Descalzo Como dice Rufo O una josefina Que va caminando Puerta por puerta Y motivando La participación Regresaré Al encuentro Con la sociedad Civil Porque solamente Con ustedes Ganaremos La presidencia De la república Es momento De participar Es momento De lograr Que nada Es momento De decir Presente Es momento De decir Venir A México Porque si no es aquí Entonces ¿Dónde? Porque si no es ahora Entonces ¿Cuándo? Y porque si no somos Nosotros Entonces ¿Quiénes? Tenemos el privilegio De estar aquí Tenemos el privilegio De ser nosotros Y ya sé Porque vamos De regreso Al vuelo Aquí comercial Y no podemos Perder el vuelo Si no mañana Nos salimos A Michoacán Pero les quiero decir Que no me voy De Guerrero Que me voy Con Guerrero A caminar Y chocar Y te vaso Que voy Con Guerrero A caminar Y chocar Y chocar Y chocar Y chocar Y chocar Y chocar Que me voy Con su alma Que me voy Con su acción Que me voy Con su función Que me voy Con su abierto Que me voy Con su agrio Que me voy Con su palabra ¡Que viva, queremos! ¡Que viva Suelta! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Gracias!